Muy buenas a todos y bienvenidos a este corto video Ahí me disculpan la garganta pues que me está doliendo bastante el día de hoy Y no había podido volver a subir videos en los últimos días porque he estado de trasteo Me estoy mudando de apartamento y apenas estoy volviendo a organizar todo mi setup y toda la instalación que tenía Recién puedo conectarme para hacer este corto video porque hoy apenas me pusieron en internet Lo que quería traerles en este corto video es que últimamente hemos visto noticias de como el mercado de criptomonedas está cayendo Estrepitosamente el precio de Bitcoin bajar por debajo de los 20 mil dólares Hemos visto como se han quebrado o como han colapsado fondos de inversión como Triarrows Capital que estaba apalancado en criptos Era uno de los principales fondos de inversión del mundo cripto y hemos visto como desapareció en cuestión de unos días También hemos visto como colapsó Celsius que es un digamos una especie de criptobanco Que te permitía hacer staking de tus monedas, prestar también criptomonedas como colateral y pues hacer diferentes inversiones Y incluso hemos visto como FTX rescató a BlockFi que es posiblemente una de las principales plataformas de ahorro y de inversión en criptomonedas Vimos como la rescató, incluso primero le hizo un crédito y después al ver que estaba, era más insolvente pero que tiene un buen proyecto Pues FTX decidió comprar a BlockFi ¿A qué quiero llegar con todo esto? Lo que quiero decirles es que estamos atravesando situaciones difíciles Tanto en el mercado tradicional de acciones como en el mercado de las cripto Y pues en los últimos días vimos como cayó también Luna, todo el ecosistema de Luna Una de las principales monedas del top 10 y en cuestión de 3 días desapareció Lo que acabo de mencionarles de los criptobancos y de las plataformas Y yo he sido digamos muy enfático en que Nexo es un buen exchange o una buena plataforma de inversión Que paga buenos intereses y así es, lo sigue siendo Pero lo que quiero decirles es que ya vimos que nada está seguro Puede caer cualquier cosa, hemos visto caer gigantes Así que lo que quiero invitarlos es a que tengan mucha precaución con sus inversiones Resguárdenlas porque así como Nexo en este momento puede estar bien El día de mañana puede declararse en insolvencia como pasó con Celsius Bloquear los retiros y pues sencillamente podrían perder todo su dinero No estoy diciendo que va a pasar, no estoy diciendo que Nexo se va a quebrar De hecho ha mostrado ser una de las plataformas con mejor administración de los recursos Por estar sobrecolateralizado, tiene auditoría en vivo Tiene un seguro que respalda a los inversores bastante grande Confío bastante en Nexo pero no trabajo con Nexo Nexo no me patrocina, no me pagan directamente a mí para que ustedes entren a la plataforma Yo simplemente utilizo mi código de referido por si ustedes lo quieren utilizar Y si no lo quieren utilizar pues para mí es transparente Lo único que quiero decirles es que estén muy pendientes de sus inversiones No las descuiden, si las piensan dejar en Nexo Pues estén pendientes por si de pronto toca hacer un retiro forzoso Si de pronto están cumpliendo el periodo de un mes para poder reclamar el bono de referido Pues entonces también háganle seguimiento de cerca No traguen entero Porque de un día para otro se puede caer cualquier cosa Entonces de momento personalmente retiré todos mis bitcoins Tanto de Nexo como de Binance Y los tengo en mi billetera Ledger, mi billetera fría Sé que ahí no me están produciendo nada Incluso digamos perdí porque me tocó pagar la comisión de retiro de Binance a la Ledger Pero prefiero pagar esos pocos dólares que me cobraron de comisión Y no perderlos todos si eventualmente colapsan o deciden bloquear los retiros Ya hemos visto también que Binance eventualmente ha bloqueado retiros por mantenimiento O por redes colapsadas, por lo que sea Pero hemos visto que también hasta Binance que es el principal exchange del mundo Ha bloqueado los retiros Entonces mi invitación es a que estén muy pendientes de sus inversiones Y que tengan fácil acceso a ellas Y las tienen que mover de un lado para otro Recuerden que si ustedes no tienen su frase semilla Pues entonces no son los dueños de sus monedas Caso por ejemplo en Binance Que no tenemos nuestra frase semilla Sino que estamos confiando en la plataforma para que las custodie En cambio si tenemos una billetera caliente o una billetera fría Donde nosotros mismos tengamos nuestra frase semilla Ahí si son nuestras los fondos En Nexo también pasa lo mismo No tenemos nuestra frase semilla Por lo tanto lo que estamos haciendo es confiando en otra plataforma Repito La idea no es crear pánico La idea no es fomentar los retiros de las plataformas No estoy diciendo que Nexo se va a quebrar Simplemente quiero decirles que vigilen sus inversiones Y las tengan cerca Caso que les toque actuar de rapidez Voy a esperar a ver Cómo evoluciona la salud financiera De todas estas plataformas de inversión Para ver si devuelvo mis Bitcoin otra vez a Nexo Y seguir produciendo O pues al menos ya los tengo en mi custodia Entonces espero que esto les sirva de alarma O de advertencia Para evitar que pierdan su dinero O se los retengan en una plataforma Y no siendo más Nos vemos en el próximo video Una vez esté mejor de la garganta Recuerden dejar un like y suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.